Hola, colega. Me alegro de que uses la app. Parece que le está gustando a la gente. No me sorprende, tío. Lo has clavado. Saluda. No me sorprende. No me sorprende. Tengo que entrar discretamente. No quiero llamar la atención. ¿Hola? Todo está cubierto de polvo. Lleva abandonado un tiempo. Los libros de la ESU de Rick. Iba a clase de noche para poder abrir el taller de día. Era imparable. Este taller ha sido de tres generaciones de Mason. Rick casi lo vende al morir sus padres. Creo que Finn lo convenció para que no lo hiciera. Alguien se ha dejado la luz. La ID de Rockson de Ella Sterling. Pero es una foto de Finn. Finn trabajaba con alguien para colarse en Rockson. La ID de Rockson de Ella. Esta pared de ladrillo es nueva. Una especie de medicina, GCSF, para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién sería? Vale, una habitación secreta. Fin habrá diseñado el equipo de los Underground. Curioso que los dos nos hayamos puesto máscara. Archivo de vídeo de hace seis meses. Estoy ejecutando carga de prueba. La mitad enfermos y Krieger niega que sea el New Form. Hay que hacerlo esta noche. Déjame. ¿Crees que estamos listos? Deberíamos. Se han adelantado y han empezado ya a las obras. Envenenar la ciudad para enriquecerse. Unos irresponsables. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que perviertan así mi trabajo. Vale. Descargamos el núcleo y borramos los datos. ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada más? No. Pero hay que eliminar también el suministro de reserva de Jersey. Sí. Pero sin mí, no tienen ni idea de cómo funciona el New Form. El proyecto estará muerto. Voy a grabarlo. Si sale mal, el vídeo se va directo al Beagle. Perfecto. Salvamos ya a Nueva York. Lista. Hay otro vídeo. Mierda. No se carga. Se habrá estropeado el móvil. Me niego a que esto no nos sirva. Lo prometo, Rick. Intentaron frustrar el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. Es la última ubicación del móvil. Si lo rastreara... ¡Venga, venga! ¡Sea invisible, invisible! ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡Que no escape! ¡Se ha cambiado! ¿Eso es nuevo? Verme desaparecer los ha dejado con el culo torcido. No puedo pillar por sorpresa a estos tíos hasta que se calmen. El Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias, Spiderman! Hoy no es tu día de suerte, lo siento. ¡No te vas a por venir aquí, Spiderman! ¡Ve dándote por muerto, Spidey! ¡Es cuestión de tiempo! Alan, ¿cuál es tu estado? ¿Alan? ¡Que alguien vaya a verle! Me he oído algo. ¿Por ahí? ¿Quieres pelea? ¡Espírenme al pere! Esta gente está súper alerta. Deberé que se calme antes de darles loco. ¿Habré activado la alarma silenciosa o qué? ¡No acabaremos contigo! He dicho algo malo. ¡No, no te caigas! ¡Céntrate! ¿Tienes miedo de salir, araña? Vale, con calma. No puedo sorprender a estos tíos que no se relajan un poco. ¡Más peña! ¡Viene a la fiesta! ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Vale, volvamos a ese ordenador. Si encuentro el teléfono de Finn, a lo mejor averiguo lo que le pasó a Rick. ¿Por qué se convirtió en Tinkerer? Vale, tengo una ubicación. ¡Suscríbete al canal!